Cristian Enrique C. roció con gasolina a su ex-exposa y a su pequeña hija mientras ambas dormían, esto en la localidad Ejido Coutemoc, en el municipio de Mante. Fueron los propios vecinos quienes detuvieron al causante y lo entregaron ante las autoridades. Las acciones jurídicas fueron llevadas a cabo por la Fiscalía Especializada en la investigación de delitos contra niñas, niños y adolescentes y delitos contra las mujeres por razones de género, dictando 24 años, 4 meses y 12 días de prisión. Las afectadas cuentan cohesiones severas y fueron trasladadas hasta Galveston, Texas. Para su atención.